1, 2, 3, 1, 2, 3 Si te doy un beso ya estás a mis pies 1, 2, 3, 1, 2, 3 La, 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 la Como lo dije al inicio del programa, hoy recibimos a Soriano Sosa en este camino del chamame. Vamos a seguir recorriendo, dando pasos, aprendiendo y por supuesto escuchándolo a él cantar. Así que le doy la bienvenida. Hola Soriano, buenas tardes. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar en este segundo programa. Ajá, bien. Que bueno, va a servir como un documento para televisivo de ustedes. Para aprender un poquito, ¿no? Sabiendo que falta mucho para que termine el año, vamos a tocar temas lindos e importantes que tienen que ver con nuestro chamamé. Y bueno, ya el primer programa hablamos del origen. Ajá, de los guaraníes. De los guaraníes que heredamos de ellos, de la enseñanza que le dio los jesuitas. Los jesuitas que estuvieron muchísimos años en las misiones. Muchos años, exactamente. Y de esos primeros instrumentos, ¿no? Claro, ellos, como decíamos, además de evangelizar, de educar, enseñaban música. Y nuestros guaraníes eran excelentes artistas, excelentes músicos y fabricantes de instrumentos. Así que, en tantos años que estuvieron los jesuitas, del 1609 al 1768 estuvieron, hasta la expulsión. Eso te voy a decir, que fueron expulsados, ¿no? Por los españoles. Y en esos años que ellos estuvieron, fabricaban los instrumentos e importaban. Bien. De Yapeyú, de las regiones jesuíticas de Yapeyú, por ejemplo, a España. Mirá vos, ¿no? Mirá vos, ya en ese tiempo. Pero bueno, es un tema que ya lo hablamos en el programa anterior. Nosotros somos la fusión del guaraní con el español. Y en todo ese tiempo, a nuestra vida actual, también llegaron los inmigrantes italianos, ucranianos, españoles, ni hablar. Claro. Y ellos trajeron el acordeón. Ah, mirá, mirá vos. Claro. Por eso es que, como decíamos en el programa anterior, cuando el padre Antonio Sepp fabrica, ya en la reducción jesuítica en Yapeyú, fabrica el órgano portátil, que era con un pequeño fuelle manual, desde ahí nos queda el sonido, que los guaraníes aprenden a tocar el instrumento, pasa el tiempo y nos llega ese sonido a nosotros, sobre todo a nuestro hombre rural, a nuestro hombre de campo. Por eso es cuando viene el inmigrante y trae el acordeón de dos de hilera, le queda ese... Fue similar, digamos. En la memoria de la sangre, como decía el padre Julián, le queda ese sonido y por eso le es tan fácil ejecutar el instrumento. Con un sonido propio del chamamé, que es de cuna correntina. Mirá vos. Bueno, y vayamos por el principio, ¿no? A saber y a conocer qué significa la palabra chamamé. Bueno, es el tema que vamos a abordar hoy. Bien. La palabra etimológica, que quiere decir el significado, el origen, es un vocablo guaraní, que como bien está ahí en... muy bien Mónica en la producción, lo que vemos en la pantalla, es un vocablo guaraní que el pronunciar el guaraní es difícil. Muy difícil. Por eso vamos a hacerlo despacito, con el televidente y con vos también, dice che-aimé-amamé. Pero pasado el tiempo se hacía muy difícil la pronunciación, entonces quedó chamamé. Ok, bien. Que para el significado de chamamé, tres escritores, investigadores, poetas, músicos, han coincidido con el significado que es muy hermoso. Julio Vallejos, Julio Visconti, perdón, el padre Julián Cini y Pocho Roch. Entonces, chamamé quiere decir, en guaraní, estoy bajo la lluvia con el alma. Mirá, toda una oración, toda una frase. Estoy bajo la lluvia con el alma. Mirá vos. Pocho Roch nos decía que los españoles se sorprendían cuando venían a invadir, porque ellos se arrodillaban, los españoles para rezar, como católicos. Claro. Y nuestros guaraníes bailaban, rezando, y más cuando llovía, porque era una bendición. La lluvia. La lluvia. Fíjate qué profundidad, qué hermosura. Todo lo que heredamos de nuestros guaraníes. Pero sí, totalmente. Entonces, eso quiere decir chamamé. Estoy. Estoy bajo la lluvia con el alma. Estoy bajo la lluvia con el alma. Voy a anotar, porque me gustó. Estoy bajo la lluvia con el alma. Con el alma, así es. Chamamé. Exacto. Así que bueno. Bueno. También quiero decirte, Gaby, que yo todo esto, lo que estoy contando, todo, por supuesto, lo saqué del libro del profesor Piñeiro, que lo muestro. Claro, tu investigación hiciste con... La investigación, yo leo este libro, porque es el libro más completo que habla de la historia, del origen, de la evolución, del desarrollo de nuestro chamamé. Bueno, bien. Así que quería contarlo eso a vos y a tus televidentes. No, no, no. Está bien, porque es bueno también, uno, que la gente sepa con quién vos también te nutrís, ¿no? Con quién vos haces tu investigación y de qué autores te nutrís, ¿no? En este caso, de este gran historiador, investigador. Investigador, escritor, profesor. Así que le damos un saludo, quizás esté mirando al profesor. Ojalá pueda venir algún día también a visitarnos y poder contarnos él también, ¿no? Y le decimos, bueno, que él este trabajo lo ha hecho con tanto amor que, bueno, acá estamos firmes. No, y con tanta profundidad su investigación, ¿eh? Ha sembrado y acá están... Acá están los frutos. Los frutos. Los frutos, muy bien. Bueno, me encantó, estoy bajo la lluvia con el alma, chamamé. Ese es el significado. Bajo la lluvia con el alma, chamamé. Y volviendo un poco, bueno, a la música, a los artistas, Soriano, ¿cuándo se graba ese primer chamamé? Bueno, se graba el primer chamamé en el año 1931, en el sello discográfico RS, RSA, Víctor. Víctor, RSA, Víctor, Argentina Sociedad Anónima. Así se llamaba el sello. Así se llamaba. Mirá vos. En esos tiempos, te estoy hablando de 1931. Bien. Que eran los discos que todos conocemos. Inclusive había que grabar uno o dos temas nomás. Y en ese tiempo, Gaby, en ese tiempo, había artistas que eran muy famosos, pero no argentinos. Ajá, como quienes, por ejemplo. Y bueno, a eso iba. Las compañías, como en la actualidad, están buscando a las grandes compañías lo que les gusta al mercado. Sí. Entonces, la compañía se daba cuenta que había una música que eran porque se iban a Buenos Aires los correntinos, los chaqueños, los formoseños. Y había una música que sonaba. Entonces, como no había en la compañía hasta ese momento... Ah, un artista que haya grabado. Un artista correntino que se haya hecho famoso, le proponen a Samuel Aguayo, mirá, hay esta música que está llamando mucho la atención, que bueno, es una demanda. Entonces, Samuel Aguayo, que es un cantante paraguayo muy famoso de esa época, que seguramente la promoción... Ahí estamos viendo la etapa del disco. Moni debe estar pasando, sí. Muy famoso en esa época, graba. Graba el primer chamamé que se llamó Corrientes Potí. Ah, mirá, Corrientes Potí. Ahí nomás tuvo un éxito importante y otro artista muy importante de ese tiempo, Nicolás Corsini, que es de origen italiano porque nació en Italia, pero de muy chiquito, con los barcos de inmigrantes se vino y él se instaló en Buenos Aires y se hace músico. Y mirá qué interesante esto, a Nicolás Corsini le interesó la música regional, la música tradicional argentina. Entonces, hacía tango, hacía música más de nuestro país, folclore, y le interesó. Tuvo tanto éxito lo de Samuel Aguayo que él graba el mismo tema y acá está lo interesante. Acá está lo interesante. Que Ignacio Corsini lo graba con bandoneón, con el sonido chamamé cero. Ah, mirá. Porque el chamamé, Gaby, si no hay acordeón o bandoneón, es como que estás rengo. Ajá. Necesitas eso. Claro, como que le da el toque. El corazón del chamamé es el fuelle, como le decimos. Sí. Esos son... Mirá, los pioneros. Digamos, los primeros. En grabar. Los primeros. Ahora, para el próximo programa, ya te voy a contar la historia de quiénes fueron los correntinos que llegaron. Ah, pero me decas algo. Y ahí sí, hicieron brillar al chamamé y se tocó como hasta el día actual, ¿verdad? Bueno, ¿y qué significa Corrientes Potui? Potui sería... Corrientes Potui, flor, flor de corrientes. Ah, bueno. Flor de corrientes. Flor de corrientes. Bueno, qué lindo. Mirá, mirá, qué interesante. Sí. Bueno, entonces, ¿estoy bajo la lluvia con el alma? ¿Cantamos algo? Sí. Pero antes quería agradecerte, ojalá que tengamos tiempo, pero quería aclarar algo importante. Sí. Por el significado justamente del chamamé. Vos bien sabrás que la otra vez lo hablábamos con Pablo y con vos, fuera de aire, de que tanto el chamamé... Hay un porcentaje de la sociedad, hasta la actualidad, ¿eh? Fíjate vos que somos patrimonio de la humanidad. Sí. Y al chamamé se lo tiene como una música que no hay que escuchar, que no conviene. Claro. Como de... Sí, 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 de menos, claro. Eso pasó con el tango también. Sí, obviamente. Y después el tango también se hizo patrimonio de la humanidad. Tal cual. Y es allí, en ese porcentaje de personas, investigadores, escritores, se atrevieron a dar el significado de chamamé como que se toca así nomás, como que no tiene método, como que es una cosa fácil. Claro. Improvisada. Ok. Sí. Y hay que aclarar esto que no es así. Son como en todas las cosas. Esto no es así, están equivocados. El chamamé es lo que dijimos nosotros anteriormente, el significado. Estoy bajo la lluvia con el alma. Ese es el verdadero significado del chamamé. Entonces, para aclarar, sobre todo, a la comunidad en general, a los chamaméceros, a los jóvenes, a los niños, que si googlean y encuentran esa mala información, no es la correcta. Es un error, totalmente. Porque googlean, dice, ¿qué chamamé? Algo así, improvisado, que no tiene método. Claro. Y es todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Eso quería aclarar. Estoy bajo la lluvia con el alma. Sí. Así que bueno. Me encantó. Para el próximo, hablamos ya de los correntinos, que ahí sí ya hicieron famoso y brillar el chamamé en todo el país y en el mundo. Bien. Bueno, y nos vamos a despedir con música, por favor. Ahí vamos a hacer. A ver, ¿qué? Nos despedimos con este chamamé compuse pensando en el correntino, que se va con su música a otras provincias o a otros países, quizás, y se lleva, bueno, la amistad, el vino compartido, la fraternidad de los pueblos. Se llama Un Canto de Libertad. Hasta el miércoles, David. Hasta el miércoles, David. Soy caminante del tiempo, cantando las cosas nuestras, luna de plata el camino que alumbra mi soledad, buscando el amor voy lejos, desandando mi destino. Y el cielo de la esperanza me brinda su claridad, traigo el cantar de corrientes, florecido en mi guitarra, para entregarles mis versos. Como un himno de lejos, como un himno de lealtad, dejando como recuerdo, este vino compartido, y con fervor de alabanza, el amor y la amistad, peregrinando en mi tierra, vivo la ausencia, y la distancia me lleva, en busca de mi verdad. Soy el zorzal, soy el zorzal, que muy lejos de su gerencia, viene a entregar con sus trinos, un canto de libertad.